Listo, Jorjito, terminaste la montaña, ¿cómo te sientes? Tomándome café ahora. ¿Cómo te sientes? Bien, súper bien, la verdad que hicimos un trabajo excelente. Cinco veces subimos la montaña con un tiempo excelente de 41 minutos, casi 42, por 5 millas de carrera. Ahora viene lo más, no lo más fácil, pero lo más ya confortable como tal, porque ya el trabajo fuerte ya se hizo, ya la carga más dura ya se terminó. El hacha, la fuerza, la carga. Ahora ya viene a relajarnos, buscar la velocidad, la fuerza, para que las combinaciones saben como debe de ser. La estrategia pues se está haciendo bastante bien. Llevamos buenos rounds de sparring, agradecido con Magdalena y con varios sparrings más que tenemos allí. Y bueno, ya estamos a cuatro semanas, estamos a cuatro semanas de la gran pelea, ya un mesecito que pasa rapidísimo. Todo está marchando excelente, estamos haciendo una preparación física mejor que en la última. Y confiado en que vamos a salir victoriosos. ¿Qué tan importante es para ti la montaña, Charles? El aire, yo pienso que, mira, el simple hecho de correr a 9000 pies sobre el mar, eso te hace tener un oxígeno excelente, una stamina bastante grande, una buena energía, una buena resistencia, y eso es lo más importante para mí. Y eso es lo que más me gusta de Las Vegas, la altitud, porque, mira, la vamos a pelear en Nueva York y eso es a nivel del mar. O sea, las condiciones que tenemos acá la vamos a duplicar estando en Nueva York. Así que eso va a ser un segundo o un tercer aire como tal. ¿Qué pasa por tu mente en la milla final, en la milla ya cuando estás llegando? Mira, la verdad que la última milla es la más fuerte, es la más dura, porque tienes que jugar con tu mente, ¿no? Parar y después seguir, pero la idea no es parar, la idea es ser muy inteligente psicológicamente, y eso es lo que más nos ayuda cada vez que subimos a la montaña a Charleston. Así que todo está marchando genial, estamos haciendo el trabajo cada vez más estupendo, cada vez más motivado, más agradecido y bendecido. Así que ya estamos nada más a un mes de la pelea y ya lo que falta es poco. ¿Te visitó La Bada? ¿Cómo fue toda esa referencia? Estuvo la gente de La Bada acá, agradecido con ellos, un buen trabajo, algo que tiene que hacerse todo boxeador como tal, para estar de acuerdo a todas las leyes como tal del mundo del boxeo, y estar limpio, estar saludable, y nada más bonito que hacer una buena preparación física y tener una buena resistencia natural, unas buenas condiciones naturales como debe de ser. Porque yo pienso que con buscar ventaja nunca vas a conseguir nada, ¿no? Así que agradecidos con ellos, agradecidos por todo el equipo, por todas las comisiones, y bueno, mi deber es seguir trabajando duro y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento.